Gracias por estar estirando los tiempos para lograr acomodar esta situación. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Para mí es realmente un honor, un privilegio y un placer estar ahora en Tucumán a través de esta conferencia. Y bueno, esperamos satisfacer las expectativas que tienen en relación a esta presentación. Bueno, como Mili me presentaba, tuve el honor de estar en Tucumán hace dos años atrás. Compartimos muchos valores con la Fundación del Tucumán y la agencia I. Tengo el placer de dedicarme a la consultoría de empresas familiares, hacer también algo de docencia vinculado a esto. Así que bueno, hecha esta breve presentación, nos vamos a adentrar a lo que teníamos previsto para hoy. Una consulta, ¿ven allí ustedes la profesionalización, integración? ¿Están viendo la pantalla? Sí, perfecto Claudio. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo en esta charla? Fundamentalmente sensibilizar sobre la criticidad de profesionalizar e integrar a las generaciones. Fíjense que allí pongo esta de sensibilizar, porque a medida que ha pasado el tiempo y estoy trabajando con empresas familiares y con empresas pymes, encuentro que la técnica es importante, pero es mucho más importante que los empresarios o quienes trabajen en ellos tengan la vocación de incorporar esas herramientas. Siempre doy el ejemplo de que uno no puede despertar a quien se está haciendo el dormido. Así que en alguna medida lo que buscamos con esto es despertarnos y decir es fundamental la profesionalización y es fundamental integrar a las generaciones. Vamos a reflexionar un poco acerca de la importancia de las empresas familiares, visualizar las principales competencias necesarias para la sustentabilidad de las empresas y fundamentalmente es motivarlos a acciones para convertir esta crisis en una oportunidad. Y fundamentalmente es compartir experiencias, que este espacio sea simplemente un puente inicial para compartir experiencias y sinergizar en esta apasionante temática de la profesionalización, las empresas familiares y las pymes. Bien, antes de empezar, porque la definición de profesionalización, para que no suene tan teórico, digo, voy a presentarles qué no es la profesionalización y es algo muy común que sucede en las empresas pymes y en las empresas familiares. Escuchen este ejemplo, martes 9.30, Jorge estaciona en la puerta de su empresa, sube la escalera, avanza por el pasillo hacia su oficina, Daniela, la que se ocupa de marketing y otras cosas, lo intercepta y le dice, Jorge, hay que decidir si vamos a participar de la EXPO. Antes que el dueño llegue a esbozar una respuesta, aparece Luis en la operaciones. Jorge, le digo, semana que viene ingresan los dos empleados nuevos y no tenemos la computadora para darles. ¿Les compro? Matías de administración interrumpe con unos cheques en la mano. Jorge, Jorge, ¿podrías firmar esto? Señor, al mismo tiempo llega Viviana y le dice, señor Jorge, la que hace, Viviana es la que hace la limpieza y también aprendió a hacer algunos trámites bancarios. Tenemos una gotera en el segundo piso. Jorge, que mientras avanza en su carrera de obstáculos, de pronto al pasar por su oficina, ve unos paquetes apilados y le dice, Luis, che, que Luis, el de operaciones, todavía no vinieron a buscar el pedido. Bueno, esta situación parece sacada de un cuento, pero ¿cuántos empresarios y cuántas empresas le sucede esta situación? Entonces, la reflexión que vamos a llegar con esto es, ¿cuánto más puede crecer esta empresa? ¿Cuánto puede más crecer la empresa de Jorge? ¿Cuál es la calidad de vida que va a tener el dueño? ¿Cuál es la calidad de vida que tienen los colaboradores? Y fundamentalmente, ¿cuál va a ser también la calidad de vida que va a tener la familia de Jorge? Por el otro lado, cuando estamos rebasados de actividades operativas, ¿qué espacio tenemos para planificar y o separar lo importante de lo no importante? ¿Qué pasaría si esta persona fallece o si no puede venir a trabajar durante dos o tres meses? Entonces, la pregunta que nos va a surgir en este momento, ¿qué tan sustentable es esta empresa? Y créanme que a medida que pasa el tiempo, muchas veces vemos una empresa que era sólida en el mercado y de repente desaparece y no nos explicamos por qué. Y puede ser precisamente porque estaba personalizada en un solo individuo y esto hace que ante la falta de esa persona, la empresa no continúe. Eso no es profesionalización, esto de depender de una sola persona no es profesionalización. Entonces, vamos a ir hacia empresas familiares. ¿Por qué estamos hablando de pymes y también vamos a hablar acerca de la importancia de las empresas familiares? Fíjense que las empresas familiares representan cerca del 90% sobre el total de las empresas. Es decir, que cualquier empresa tiene un 90% de probabilidad de ser familiar. Mueven el 70% del empleo privado y generan cerca del 68% del producto brito interno. Pero fíjense, allí hay una estadística que nos preocupa y mucho, es que en España está demostrado que las empresas familiares tienen la mitad de las posibilidades de sobrevivir que una empresa no familiar. Estos son datos del Club Argentino de Negocios de Familia. Imagínense si en España tienen menos probabilidad de sobrevivir una empresa familiar que una no familiar. Estos datos, en lo que respecta a mi experiencia, tanto en Argentina como en Latinoamérica, también se repiten. Entonces, yo soy como un bebé que tiene un martillo en la mano. ¿Vieron qué hace un bebé con un martillo? Le parece que todas las paredes son clavos. Entonces, en mi caso personal, trabajando con empresas familiares y también con empresas pymes, encuentro que las herramientas y las características que utilizamos en la empresa familiar son perfectamente aplicables y deben ser aplicables también a las empresas de amigos o a las empresas sociedades que los colaboradores también en alguna medida siendo latinos terminan siendo parte de una especie de familia extendida. ¿Me escuchan bien hasta aquí? Sí, ¿me escuchan bien, Carlos? Sí, se te escucha bien. Claudio, sí, se te escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos aquí que es una gran responsabilidad la continuidad de las empresas. No solamente tiene que ser una preocupación de los dueños, de la familia, sino también de la sociedad en su conjunto. Ya que estas empresas no solamente van a ser el sustento de trabajo, sino también de unión y armonía en las regiones en las que se están desenvolviendo. Entonces, me gustaría definir qué es una empresa familiar, para que también veamos que esta definición incluye a las empresas incluso que no son familiares. Fíjense que acá dice que es aquella cuyos propietarios o quienes detentan el control de la empresa son familiares y tienen la vocación de continuar con el proyecto económico a través de las generaciones. ¿Qué empresa no se abre con la visión de que esto continúa en el tiempo más allá de la persona fundadora? Entonces, esta segunda parte de la definición no es la más obvia, porque decimos empresa familiar, sí, son miembros familiares, claramente, pero no tenemos en cuenta que tienen que continuar en el tiempo. Y cuando hablamos de continuar en el tiempo, ¿qué es lo que implica? Que tenemos un fundador o una fundadora que va a tener que incorporar a sus hijos o sus hijas, que pueden tener ganas de hacerlo, pueden no tener ganas, o pueden tenerlo y no tener competencias, o puede no haber una integración entre las generaciones. Y esto genera toda una situación. Entonces, vamos a ver una frase contundente que nos va a reflejar esta estadística que hablábamos de España, que tiene una empresa familiar menos probabilidades que sobrevivir con una no familiar. Fíjense que dice que la primera generación pisa en el barro y planta el arroz, es decir, está siete días de la semana, trece horas por día trabajando, logrando acomodar a la empresa para que ésta salga a flote, una segunda que empieza ya con más ventaja porque está consolidada la empresa, entonces cosecha, come el arroz, pero fíjense por lo que dicen las estadísticas y lo que uno ve en la realidad, lamentablemente la tercera generación va a volver a pisar en el barro. Esto es padre rico, hijo noble y nieto pobre. Entonces, vamos a ver esta cuestión que nos convocaba acerca de lo que es la integración generacional. ¿Y por qué la importancia de la integración generacional? Yo tengo aquí tres situaciones que se han presentado en estos días de coronavirus. La semana pasada hablaba con un colega abogado y él me decía, Claudio, no sabes la cantidad de empresas que están presentando sus concursos de acreedores y estoy viendo de mis clientes a aquellos que incorporaron a los más jóvenes, ya sean familiares o no familiares, tienen otras probabilidades de sobrevivir. Estoy viendo que tengo muchos menos pedidos de ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque lograron acomodarse con anterioridad por allí a lo que es el comercio online, reuniones de tipología virtual con nuevas ideas y fueron más flexibles a la hora de tomar decisiones. Una empresa familiar, cliente, hablaba también hace dos semanas, ellos incorporaron ya su segunda generación y una de las dueñas me decía, Claudio, la verdad no sé qué hubiésemos hecho sin nuestros hijos. Nosotros no sabemos manejar una computadora, no sabemos cómo, qué es un Zoom, son muy buenos haciendo negocios, trabajadores, pero la tecnología no era algo que ellos manejen. Entonces, esto dice, nos damos más cuenta todavía de lo indispensable que es esa segunda generación y que estén trabajando con nosotros. Y también con esto del coronavirus, viviendo en esta crisis, cuál es la oportunidad, uno tiene la posibilidad de ahora estar en Tucumán con ustedes, pero la semana pasada estaba con una conferencia con African Family Business, que ellos planteaban cuáles son los grandes problemas que tienen las empresas africanas. Las empresas africanas tienen a sus hijos, son familias de dinero, mandan a sus hijos a las mejores universidades europeas y se encuentra que los hijos vuelven capacitados a África, pero sin embargo no logran integrarse con el patriarca, no logran que deleguen y no logran incorporar todos esos conocimientos. Ayer estábamos dando una conferencia con un empresario con Colombia y uno de los asistentes nos preguntaba, bueno, pero ¿será que no se incorpora a la segunda generación porque no se capacita? Entonces vamos a ver que no es una cuestión de capacitación, de hecho tenemos una segunda generación o tenemos profesionales muy bien formados, pero si los fundadores o las personas que manejan la empresa no tienen la apertura a esos profesionales y a esos conocimientos, ese conocimiento no va a servir de nada. Bien, ¿alguna duda o inquietud hasta aquí? ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Gracias Javier, ahí veo tu toque. Muchísimas gracias. Cualquier cosa voy a ir escribiendo mensajes y yo lo voy, después te lo voy transmitiendo, Claudio. Perfecto, porque esto que estaba tratando de utilizar, el precio de video, la gracia que tiene es que yo me veo en esa parte azul y tenemos el acceso a las filminas, ahora solamente yo estoy viendo las slides y no puedo ver sus caras, por eso pregunto y me genera esa incertidumbre. Bien, entonces vamos a ver ahora la capacidad de cohesión. Hay muchas empresas, también familiares y no familiares, que me dicen, Claudio, mi personal no está motivado, o mis hijos no están motivados para incorporar a la empresa familiar, yo no entiendo qué es lo que pasa. Entonces les planteo una situación, esta es también de un caso real, Pedro es el fundador de una empresa de construcción. Pedro hace el trabajo de jefe, contador, de operario, este es un Jorge II, digamos. No tiene una distribución de roles marcada, él se encarga de la gerencia, además de rellenar todos los espacios que quedan sin ser ocupados. Maneja su empresa desde hace más de 10 años, sus hijos crecieron viendo a Pedro llegar tarde a su casa, después de un día agobiado, siempre muy cansado, hace comentarios no muy alentadores sobre la jornada del trabajo. Los empleados llegaron tarde, esta empresa me va a sacar una úlcera, siempre lo mismo que reniego, me tengo que poner a hacer el trabajo de los otros. Entonces, imagínense cuál va a ser el clima laboral, si el mismo dueño tiene esa apreciación acerca de la empresa, y por el otro lado, qué interés van a tener los hijos en continuar el negocio, y esto no saben las implicancias que tienen, y cuando yo trabajaba como consultor y lees sobre motivación y sobre un montón de cuestiones, cuando veas el tema de la empresa familiar, esto se va mucho más atrás, porque si tenés un padre que discute con su madre, o la madre que trabaja en la empresa, discute con el padre, culpa de la empresa, o a razón de la empresa, hay muchos que empiezan a ver a la empresa como enemiga de la familia. Entonces, la motivación va a ser lógico que no esté. Entonces, en esta situación, ¿qué va a ser de la madre para apoyar y motivar a los hijos en este proyecto? Y aquí hay una palabra clave dentro de lo que son las empresas, y es de la propiedad emocional. ¿Qué ganas tienen la generación que continúa de seguir con ese negocio? ¿Lo van a sentir como propio, no solamente desde el punto de vista patrimonial, sino desde el punto de vista emocional? Entonces, vamos a sumar algunos elementos más de complejidad de esta situación, y también para explicar por qué esta integración generacional muchas veces no se da. A la situación anterior, ahora le vamos a sumar a Susana, y Susana desarrolla las actividades administrativas, generación de negocios, la profesionalización, es decir, es la que está en la oficina, y Pedro es la que está en el terreno. Los hijos de Pedro y Susana, vamos a ver qué hacen ellos. Pedro, ninguno cursa estudios universitarios y colaboran con su papá, desde que son muy chiquitos, no acompañan a la obra. Por el otro lado, los hijos e hijas de Susana están haciendo estudios universitarios, y están abocados a las cuestiones administrativas. Y aquí se produce un no reconocimiento mutuo de importancia de los roles. Esta también es una situación muy clásica, en este caso en particular, Pedro con sus hijos, al rayo del sol, lidiando con la obra, que llegan tarde los materiales, que tienen problemas con los empleados, pensando que ellos hacen el trabajo duro, que Susana y sus hijos están en la oficina con aire acondicionado, y ellos están sufriendo el rayo del sol. Entonces se plantean cómo puede ser que Susana gane más que nosotros, que sus hijos están ganando lo mismo cuando recién se incorporaron. Y por el otro lado, del lado de Susana, en la administración, pidiendo que registren los comprobantes, que llenen las planillas de los empleados, que cumplan con las formalidades, cosa que por allí Pedro y sus hijos no están tan habituados. Entonces, del lado de Susana, viene el comentario, cómo puede ser que Pedro y sus hijos, que no estudiaron, que no saben nada, que Mirano completan las cuestiones administrativas, nosotros los salvamos en la AFIP, estamos negociando los créditos que ellos sacaron, consideran que la remuneración de Pedro y de su hijo debería ser mucho menor a la de ellos. Entonces, tenemos por dos lados, dos inconformidades de la misma naturaleza, creyendo que uno gana más que el otro y eso no debe ser de esa manera. He asistido a muchas situaciones de esta naturaleza donde los socios, fruto de esta situación, deciden separarse, y en la separación se dan cuenta qué tan importante era el operativo, y el operativo se da cuenta qué tan importante era lo administrativo, pero quizás ya sea demasiado tarde y la empresa no pueda llegar a subsistir. Entonces, las reflexiones. Fíjense, en este caso, ¿qué interés van a tener esos primos en continuar el proyecto? Si ya desde la casa empiezan estos comentarios acerca de lo que está haciendo uno u otro y de las injusticias que se cometen y de las proyecciones que eventualmente existan. Entonces, vamos a considerar cuáles conclusiones podemos sacar a partir de estos casos. Tenemos que ser muy conscientes del impacto de la propiedad emocional. Muchas veces en las empresas, pymes y familiares, hablamos acerca del patrimonio, hablamos acerca de la gestión, pero ¿qué pasa con los vínculos? ¿Qué pasa con las relaciones? ¿Qué pasa con el afectio societatio o con las ganas de querer ser parte de esa organización? Entonces, tenemos que desarrollar la motivación y el sentido de pertenencia a las próximas generaciones. Y esto no es una cuestión de, bueno, deberíamos hacerlo, es realmente un imperativo para la continuidad, comenzar a alinear los objetivos empresariales con los objetivos personales y también teniendo en cuenta los objetivos familiares. Tenemos que visualizar cuál es el impacto de la familia en la actividad empresaria, como les decía, no solo es una cuestión moral, sino que es bien práctica y de supervivencia en el largo plazo. Las que mantienen unidas y esto también es una cuestión clásica, digamos, cuando el fundador no se explica por qué sus hijos, sus sobrinos o sobrinas no le ponen las mismas ganas que él, no comprenden que él trabaja, él o ella trabaja 12 horas por día, no se toma vacaciones y es por el amor a la empresa, sí, los hijos van a tener ese amor, por supuesto, pero también no van a tener tanto afecto como suele tener esa primera generación. Entonces, es entendible que a medida que avancen las generaciones, más va a ser en base a la utilidad que a los afectos. Por supuesto que van a estar las dos proporciones, pero hay que tener muy en cuenta ese aspecto. Bien, entonces, vamos a continuar con lo que es el crecimiento y diversificación. Hablábamos inicialmente de las altas tasas de mortalidad que tienen las empresas, en especial las familiares. Entonces, cuando uno lee la bibliografía y analiza la realidad, empiezan a aparecer amenazas. Fíjense que yo pongo invisibles, pero ahora que las vamos a analizar, nos vamos a dar cuenta que realmente no son tan invisibles. La primera ley natural, que es algo que va a pasar necesariamente, es que las familias crecen más rápido que las empresas. Fíjense, una empresa familiar, allí hay tres generaciones, está la abuela, digamos, que no trabajaba en la empresa familiar, tres socios, dos socios y una socia fundadora, y todos estos jóvenes que ven allí incorporados a una empresa familiar. Esa foto fue tomada hace ocho años atrás, cuando, fíjense, la mayoría de ellos tenían entre 25 y 20 años, ahora la pregunta es, transcurrieron ocho años los que tenían 25 años, ahora tienen 33, la mayoría de ellos era soltero, ahora cuatro o cinco de ellos están casados, y cada uno de ellos tiene uno o dos hijos. Entonces, pónganse a pensar que la empresa en su momento sostenía tres familias, y ahora, en el transcurso de solamente ocho años, tiene que empezar a mantener entre ocho y diez familias. Entonces, vayamos pensando cuál es el crecimiento que tiene que tener esta empresa familiar. Ahora, otra cuestión es las expectativas económicas. También es otra de las cuestiones muy comunes que se dan y que las generaciones anteriores, las generaciones desde la edad de mi padre, tal vez incluso hasta mi generación, decimos, ¿cómo puede ser que no se conformen con nada estos chicos? ¿Quieren disfrutar? ¿Cómo puede ser que todo el esfuerzo que hacemos nosotros? Y ahora, tenemos que tener muy presente que estas generaciones tienen otras expectativas económicas. Cuando uno mira la historia de las empresas, los fundadores, probablemente, se fueran de vacaciones cada tres, cuatro años, a Tafí del Valle, a la Sierra de Córdoba, bien cerquita, porque eran austeros y porque probablemente no tenían otra posibilidad. Ahora, esta generación que viene más acomodada, están acostumbrados a tener una o dos vacaciones a lugares bastante más distantes que nuestros padres. Entonces, pensemos que decíamos, antes eran tres ramas familiares que se mantenían con una empresa, ahora son diez y encima de esas tres que ahora son diez y esas siete tienen gastos mucho más altos probablemente que la otra generación. Entonces, otra de las cuestiones que aparecen que son fruto de las altas tasas de mortalidad de las empresas es que suelen poner todos las inmersiones en la misma canasta. Entonces, ¿qué va a pasar? Ayer, en esta conferencia que les comentaba de Colombia, uno de los asistentes decía, bueno, pero yo estoy en turismo, ¿cómo voy a hacer para sobrevivir? Esta empresa familiar que yo les mostraba la foto, hace ocho años atrás solamente tenía una estación de servicio, hoy se han diversificado, ya les voy a mostrar, pero ¿qué hubiese pasado si solamente tuviesen una actividad? Estaríamos realmente complicados. Entonces, incluso hasta los profesionales tenemos que reinventarnos porque no podemos tener reuniones con nuestros clientes y tenemos que comenzar a diversificar y esto va a ser una de las lecciones que nos va a dejar el coronavirus. Es decir, bueno, ¿cuántas pandemias más o cuarentenas pueden llegar a venir? Y tenemos que estar preparados. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Las estrategias, créanme, que en las pymes y en las empresas familiares crecer y diversificar no es un lujo, es realmente una necesidad. y muchas empresas pymes y familiares cuando les planteo esto, por eso yo digo que es tan importante diversificar, cuando era más joven yo planteaba desde mi teoría de lo que había estudiado en la universidad, de lo que quería implementar, que había que crecer, diversificar, y más de uno me miraba y me decía, pide, sacate el nylon de la espalda, ¿qué no va a querer venir a enseñar a nosotros? Entonces, en ese, arremangate y ponete a trabajar. El tema es que en ese momento me creía en ese discurso, pero ahora a medida que ha pasado el tiempo estoy cada vez más convencido que es una necesidad imperiosa crecer y diversificar y que no es un lujo. No se hace y una empresa puede estar en problemas. Les cuento una situación real de una empresa pyme que estaba en una localidad, vendía una agencia de autos Ford en una localidad de 40.000 habitantes donde eran dos socios de los cuales estos dos socios tenían tres hijos cada uno, se incorporaron todos a trabajar a la empresa familiar y ahora esta familia no se dio cuenta de que una localidad de 40.000 habitantes va a poder seguir subsistiendo seis, siete familias vendiendo únicamente Ford y eso lo tendrían que haber visto con tiempo o incluías Toyota, incluías Renault o te ibas a otra localidad o había miembros de esa familia que iban a trabajar a otro lugar y lo que sucede es que cuando la manta es corta y eso lo estamos entrando a ver en la crisis, cuando la manta es corta empiezan los tironeos, muchas de las cosas que no están profesionalizadas y las informalidades cuando estamos en épocas de vacas gordas las dejamos pasar, pero cuando llega la época de vacas flacas empiezan muchos conflictos que siempre estuvieron pero que no se querían afrontar y no se querían ver. Entonces, crecer y diversificar señores es realmente una necesidad. Entonces, acá les voy a plantear el ejemplo de una empresa que en su momento, que es la de la fotografía, en ese momento cuando ellos inician un protocolo familiar que básicamente es un momento de reflexión de la familia a poner reglas qué quieren hacer y cómo se van a manejar entre ellos, pero fundamentalmente hacia dónde quieren ir lo dispara de que, imagínense, esta cantidad de primos y de hermanos dentro de la empresa había muchos conflictos acerca de qué tenía que hacer cada uno, de qué tenía que retirar uno, qué retiraba el otro, cuándo se iba de vacaciones, cuándo no se iban de vacaciones. Entonces, llegó un momento que los ruidos de las discusiones familiares empezaban a impactar no solamente en la empresa, totalmente ineficiente cuando había varios haciendo la misma actividad, uno que decidía no venir un día, el otro que faltaba, se peleaba el papá con el hijo, el hijo no iba durante siete días a la empresa, pero afectaba a la empresa, pero también afectaba a la familia. Entonces, ellos se dieron cuenta en ese momento que debían hacer algo e inician la redacción de un protocolo familiar. Entonces, en ese momento, y por eso sigo insistiendo acerca de la sensibilización, esta familia se dio cuenta que tenían que crecer o varios de los miembros familiares se tenían que ir. Entonces, esta es una pyme chiquitita, digo esto porque muchas veces creemos que esto es solamente para las grandes organizaciones, pero esta es una pyme chiquitita que hoy ha devenido en una mediana empresa, pero en ese momento ellos definieron seremos un grupo un grupo económico innovador y diversificado que genere desarrollos constantes para sus integrantes y la sociedad, asegurando el futuro sobre los pilares de la honestidad, la responsabilidad, siendo la excelencia el sello distintivo de cada actividad. Hoy ese grupo caó en esta empresa que en su momento les decía tenían solamente estaciones de servicio, imagínense hoy una estación de una empresa que solamente depende de la estación de servicio y que no tiene un resguardo financiero que es lo que hubiese pasado. Esa familia diversificó, incluyó YPF directo que es la venta de agroquímicos y combustible a nivel mayorista, luego siguiendo con su política que es la de diversificar y la de crecer, viendo que ellos conocían todo el segmento del agro, tenían mucho contacto con empresas agropecuarias, incorporan a Yondir y fíjense ahí esto de la profesionalización, la importancia que tiene Yondir la política es reducir la cantidad de distribuidores, es decir, si un distribuidor sale no se lo venden a un tercero sino que se lo venden a alguien que ya esté dentro de la cadena. Como esta empresa había firmado un protocolo, estaba profesionalizada y fundamentalmente habían integrado a la segunda generación, Yondir en la historia de Latinoamérica por primera vez vio la desarrregla que era la de darle las representaciones solamente a miembros. Entonces, bueno, ahí incorporan Yondir, también han diversificado en un laboratorio, son miembros del director y también son socios y tienen una explotación agropecuaria. Esto les ha salvado la situación en este momento de crisis. Pero volviendo a la integración de generacional, el hecho de haber crecido le generó posibilidades para que varios miembros familiares puedan acceder a gerencias descongestionando lo que es las peleas por quien ocupa los cargos, esto posibilita mejores ingresos por supuesto, pero también la necesidad de profesionalizarse y trabajar la empresa de manera más organizada. Entonces, las reflexiones son que la importancia que la primera y segunda generación emprendan y desarrollen nuevos negocios. Entonces, acá existe esta visión, ¿se acuerdan que planteamos inicialmente de Jorge? Jorge era el que hacía absolutamente de todo, era el que pensaba todos los negocios, pero probablemente Jorge era brillante, pero si sus hijos o hijas no están motivados a emprender nuevos negocios, muy probablemente se te van a escapar muchas alternativas. Entonces, no se trata solamente de que sea una persona el que emprenda, sino también una segunda generación que tenga esa capacidad emprendedora y esas ganas de querer hacer cosas. Por el otro lado, la visión genera motivación y alineación en la familia y en la empresa. En esta familia que les contaba y en todas las que inician un proceso de protocolo y también en las empresas, en las pymes que definen la visión y empiezan a ver un futuro en el cual están integrados y hay crecimientos para todos, el impacto en la intervención y en el compromiso realmente es muy alto. Entonces, y finalmente la importancia de la diversificación para reducir el impacto de la crisis ya vimos que fue clave. Entonces, hasta acá decimos tenemos a la familia unida, hay compromiso, hay visión, hay capacidad emprendedora, las generaciones están integradas, pero eso es suficiente. Y acá nos vamos a mover en el terreno de la profesionalización y de la organización. ¿Y qué es esto de la profesionalización y la organización? Entonces, así como en el inicio planteaba la no profesionalización, el ejemplo de la no profesionalización, acá voy a también plantear cuáles son las debilidades de las empresas familiares y de las pymes que llevan estas altas tasas de mortalidad. La confusión entre el hecho de ser propietario y tener la capacidad para dirigir. Y esto, vamos a una empresa familiar, consultás, el gerente general te da la tarjeta Gregorio Pérez, gerente administrativo Lucía Pérez, gerente de ventas Margarita Pérez y gerente de logística Manuel Pérez. Y uno dice, ¡guau! ¡Qué suerte que tuvo este papá que todos los chicos quisieron ocupar todas las áreas de la empresa! Y también pasa en las pymes que contratamos al amigo porque nos llevamos bien, porque es conocido el conocido, pero quiere decir que porque sea amigo que va a tener la capacidad para dirigir. Y la otra cosa que nos sucede mucho a los latinos, de hecho, hay muchos estudios que muestran que tenemos más altas tasas de mortalidad en Latinoamérica porque somos más afectivos. Entonces, contrato a un amigo y me da cosa despedirlo, o mi hijo o mi hija también, no tiene un buen desempeño, pero ¿cómo le voy a decir? o cuando se lo digo confundo del rol, bueno, ¿cómo puede ser que mi hermano me rete porque llego tarde? ¿Quién se cree que es? Bueno, esas son situaciones que pasan. Entonces, para ejemplificar esto, la persona que ven allí es el gerente general de una empresa y lo que lo están sosteniendo son sus primos y sus hermanos. ahora, cuando la empresa empieza a crecer y hace falta reunirse, hace falta plantear objetivos, hace falta cumplir procedimientos, ¿qué pasa si convocás una reunión y está todo tu equipo de ventas y tu hermano llega media hora tarde? O tu primo o tu prima llega media hora tarde o se va a jugar al padel, se va antes porque tenía una reunión pero todo el mundo sabe que se fue a jugar al padel. Entonces, ¿cómo hacen para encarar estas situaciones y separar lo que es lo familiar o lo amigo de la empresa? Entonces, aquí hay una cuestión que es fundamental en todas las pymes y las empresas familiares y que son herramientas muy sencillas es hacer descripciones de puestos, uno va a las empresas y se encuentra que le pregunta a alguien qué es lo que hace y la mayoría te van a decir y por sobre todo los hijos de los dueños que son los comodines que hacen de todo un poco. Otro de los fenómenos que se encuentran en las pymes y en las empresas familiares es que cuando hablas con los colaboradores te dicen yo no entiendo qué quiere mi jefe, no entiendo qué quiere mi papá, yo le pongo todas las horas y por una cosa que me equivoqué me reta, no entiendo más nada y el tema es que hay que ver cuáles son las tareas que cada uno tiene que hacer para saber realmente si le estás haciendo y allí tener en algún proceso de evaluación semestral. Ustedes creerán que esto es para ARCOR, para una mega compañía, pero como les decía hay pymes de incluso cinco, diez empleados que hacen evaluaciones simplemente listar lo que son las actividades, pasárselas entre ellos y calificar del uno al diez si las están haciendo. Entonces el primer trabajo va a ser, bueno, qué actividades tienen que hacer cada uno y el segundo va a ser cómo está viendo el otro que la están haciendo. Bien, otra de las cuestiones de la profesionalización que son claves, una, hablábamos allí de separar los ámbitos de diálogo. Les comentaba que en las empresas familiares y en las pymes se confunde mucho la relación de amigo, de primo, de hermano, de papá, de hijo con la relación familiar. Entonces nos encontramos discutiendo lo que pasó en la casa, en la empresa y muchas veces discutiendo en la cancha de fútbol en la sábado del domingo lo que pasó en la empresa. O cuando tenemos una reunión de dos gerentes o de dos empleados que de repente se entregó mal la mercadería y uno le recrimina al otro que vos siempre sos del mismo, que llegaste tarde y porque vos cuando eras chico y empiezan a salir un montón de cosas que son de carácter personal que nada tienen que ver con lo laboral. Otra de las cuestiones que es fundamental es el protocolo familiar y yo agregaría, si bien se utiliza la palabra protocolo familiar, hay muchas empresas de amigos o de socios que están empezando a hacer sus protocolos. Básicamente que es un protocolo es definir hacia dónde quieren ir y poner reglas. Les cuento algunas bien rápidas, definir, bueno, cuál es el sueldo que le corresponde a cada uno, cuánto corresponde de utilidad, qué pasa si en un momento uno quiere invertir en la empresa y el otro quiere cambiar el auto. Entonces, estas cuestiones son fundamentales definirla antes que se transforme en una situación conflictiva y que opaque la relación laboral y la relación empresarial. Entonces, acá hay algunas cuestiones que son claves, cuál es el marco para tomar decisiones. Ahí de nuevo meto una palabra directorio y por allí a las pymes les parecerá una palabra estrambólica y algo que no va a pasar nunca. Ahora, en las empresas familiares decimos es importante separar los ámbitos. Hay que sentarse, por ejemplo, a hablar de que tenemos mucho dinero en cuenta corriente en la calle y por allí el día a día de estar corriendo detrás de las operaciones no nos hace ver esa cuestión estratégica o definir que tenemos que crecer o que nos han venido a proponer un nuevo negocio pero como estamos sumidos en el operativo no hay tiempo para hablar de cosas realmente importantes. Entonces, tener un espacio definido y decir, mira, esta semana o una vez cada dos meses nos vamos a sentar a ver los resultados de la empresa o nos vamos a sentar a ver estos tres temas que son claves y estratégicos. Eso es lo que sería un directorio, digamos, que después sí podemos incluir más formalidad pero en las pymes nos conformamos con separar el ámbito de decir, nos juntamos y seguimos aspectos estratégicos y no estamos todo el tiempo detrás de la ola. Otra cuestión que ven allí y en las empresas familiares y en las empresas de amigos es que un consejo de familia ¿qué pasa si de repente esta situación de Pedro ¿se acuerdan? y Susana estamos viendo que entre sus hijos no se hablan hay un mal clima laboral y que eso está impactando en que los domingos no se juntan más la familia o de repente una navidad uno no quiso ir por una cuestión laboral la cuestión es ¿cómo hacemos para hablar de esos temas? Y son tan importantes como un tema de empresa entonces tener ese ámbito es fundamental. Un comité de innovación ahora se me ocurre que es clave por ejemplo con esta situación del coronavirus insisto de que va a haber otras pandemias es casi una certidumbre y tenemos que tener la capacidad para ver cómo nos vamos a reinventar y allí la segunda generación puede tener muy buenas ideas y está bueno generar ese espacio. Bien ya nos vamos acercando al final entonces como algunas conclusiones de todo esto que veníamos hablando cuando analizamos por qué son tan altas las tasas de mortalidad de las pymes y de las empresas familiares vamos a ver allí que hay tres capacidades ven este gráfico y muchas empresas se quedan en la capacidad emprendedora ¿qué es esto de la capacidad emprendedora? hay una persona que es brillante haciendo negocios que ve algo y lo hace oro y que es genial manejando a la gente que se acuerda absolutamente de todo que es súper empático con los clientes entonces está desarrollando oportunidades todo el tiempo pero esa persona acuérdense el primer ejemplo que habíamos planteado Jorge le pasa algo o se cansa o llega a sus 65 años y ya no tiene las mismas para hacer la sustentabilidad de esa empresa entonces allí viene la segunda cuestión fundamental es de lograr cohesión la cohesión interna es decir que si vos a medida que vas creciendo necesitas incorporar más gente el chofer el administrativo el contador el vendedor no solamente va a alcanzar que seas muy bueno haciendo negocios sino que vas a tener que ser muy bueno liderando entonces podemos incorporar herramientas técnicas pero también tenemos que incorporar herramientas blandas con más razón la familia cuántos empresarios conocemos que tienen sus hijos que hablan sí porque la empresa de mi papá y mi papá dijo y mi tío y mi mamá dijeron pero eso es motivación esas personas las van a poder continuar a la empresa y ahora en la otra cuestión que hay allí decimos bueno tenemos que ser emprendedores primera y segunda generación tenemos que tener un equipo cohesionado y motivado y la otra cuestión es que hay que entrar a analizar es la profesionalización cómo continúa la empresa más allá de una persona cuántas pymes y cuántas empresas familiares hay que no pueden irse de vacaciones en la familia porque uno sí o sí se tiene que quedar en el negocio qué pasa si de repente ese avión tiene un accidente o no o quedan parados por una cuarentena en cualquier lugar del planeta que la empresa no puede continuar entonces de eso se va a tratar la profesionalización y finalmente eso va a quedar para otras charlas de la solidez jurídica y patrimonial que es otro tema sumamente interesante es que va a pasar si tenemos una empresa profesionalizada un super negocio todos motivados y de repente uno de los socios o socias se divorcia y ese divorcio trae aparejado que tengas un ingreso de un socio no deseado o ante el fallecimiento de una persona que de repente ingresen en la sociedad cuatro hijos que no están interesados más que en hacerse el dinero de la empresa entonces esa es otra cuestión que hay que tener muy en cuenta a la hora de la sustentabilidad de las empresas entonces para repasar capacidad emprendedora cohesión interna y transmisión de valor y finalmente yo les quería compartir cuál es el diagnóstico de las pymes esto nosotros realizamos un cuestionario de las empresas familiares y de las pymes para ver cómo están en estos ámbitos entonces vamos a ver allí esto quiere decir que la calificación global es del 1 al 5 está en un 2,40 quiere decir que es un regular pero cuáles son los ámbitos que más faltan desarrollar fíjense que el ámbito de la continuidad esto de la integración generacional es el aspecto más flojo de todas las organizaciones de todas las empresas y después hacemos también otro cuestionario sobre las mismas preguntas y nos dicen que el ámbito de la integración generacional es el más importante lo que es muy curioso que aquello que es más importante más bajo está y menos tiempo se le dedica porque precisamente estamos orientados a resolver las cuestiones operativas luego está el otro muy bajo es el ámbito patrimonial esto es como si están diversificadas las inversiones si está separado lo que es el patrimonio del individuo o el de la empresa eso es otra muy baja calificación que nos pone mucho riesgo empresarial y personal el ámbito empresarial es la profesionalización fíjense que eso da muy bajo también y el ámbito familiar que es cómo está el clima de la familia pero fundamentalmente cómo están alineados los objetivos familiares con los empresariales está en amarillo acá vemos que la mejor calificación es el ámbito del negocio que está vinculado a la capacidad de generar nuevos negocios y fíjense que da en amarillo porque la capacidad de generar nuevos negocios está solamente en la mano de una o dos personas y no en las manos del resto y por eso esta baja calificación bien discúlpenme que he ido muy rápido por el tiempo invertido desinvertido al inicio que no podíamos ver la presentación pero bueno quería llegar y no abusar de su tiempo y presentarles un pantallazo general acerca de la importancia de esta integración generacional la importancia del crecimiento de la diversificación y la importancia que tiene la profesionalización nos conformaríamos con que esta charla se lleven y en esta situación de coronavirus es decir tenemos que reinventar nuestra empresa tenemos que reinventarnos y aprovechemos esta instancia de crisis para que no sea la frase trillada una oportunidad y pongamos a trabajar en estos aspectos bueno muchísimas gracias son las 7 en punto así que le dijo quiero abrirte para quien quiera hacer alguna pregunta o plantear compartir experiencias pueden hacerlo poniendo en el chat o directamente si quieren habilitar el micrófono no hay inconveniente tenemos varios acá que son nos vienen siguiendo desde hace mucho así que no hay algún problema de vergüenza digamos así que hola gracias por bien y aquí son mayores si Alberto gracias muy linda como te va muchas muchas gracias a vos soy médico y tenemos una pyme y hace unos años ya se integraron los 5 o sea que estaríamos en la etapa de ellos de transitar con comodidad este lo que nosotros intentamos es trabajar en equipo y es lo que transmitimos a los chicos que se integraron y también un poco hacernos estamos en este momento en hacer un paso al costado para que ellos continúen con la cosa y delegamos funciones el tema es cuando en este caso somos 4 la delegación de funciones en base a que uno la hace no sé si está clara la pregunta bien 4 entendemos que si uno tiene la experiencia pero en base yo delego mi función bien muchas gracias Alberto por romper el hielo y por la por la pregunta yo creo que esa es la pregunta de muchos empresarios ¿cómo hacemos para realmente integrar y delegar? la principal cuestión que hay que ver es ¿cuáles son las actividades que hay que desarrollar? es decir bueno ¿cuáles son los puestos? la mayoría de las pymes de empresas familiares no tienen ni organigrama ni descripciones de puestos entonces eso hay que tenerlo muy en claro porque es muy distinto por ejemplo pongamos que nos gusta el fútbol y decimos bueno yo voy a jugar arriba bueno dale andás para arriba no pero parás sos zurdo sos derecho corres rápido corres más despacio entonces tenemos que tener esa claridad primero decir bueno ¿en qué parte de la cancha vas a jugar? y esta es la descripción del puesto y por el otro lado ¿cuáles son las competencias que tenemos que tener? muchos y a mí me pasó yo mis padres son contadores empecé a trabajar en su estudio contable iba y bueno Claudio hace el trámite bueno ahora liquida ganancias pero bueno ¿qué es lo que tengo que hacer concretamente? entonces empiezan a aparecer en el caso por ejemplo tuyo Alberto hay empresas familiares que son dos hermanos y el papá empieza a capacitar a su hija para que ella controle el dinero y por el otro lado de la otra rama familiar me dice el primo che pero mi prima estudia maestra jardinera y yo estoy estudiando contador y jamás en mi vida voy a poder entrar a la administración porque mi tío no me la abre entonces eso es un error grandísimo primero la maestra jardinera muy probablemente se va a frustrar no va a tener un buen manejo y segundo ¿qué señal le estamos dando a nuestro hijo? entonces la cuestión en esto y para responder a tu pregunta lo que deberían hacer es establecer cuáles son las actividades que desarrollás cuáles son las que se pueden delegar y empezar a ver quién las va a ocupar y hay una cuestión que cuando damos charlas con un empresario siempre él me las corrige porque nosotros solemos hablar de sucesión y la cuestión es que hay que hablar de continuidad hay que correr es cuando se entrega la posta en una carrera de postas el padre y el hijo durante algún tiempo van a tener que ir corriendo juntos eso va a hacer que vayas más lento probablemente pero tenemos que el fundador tiene que tener en claro que su hijo no es un clon su hijo o hija no es un clon entonces para eso la evaluación de desempeño está bueno porque por ahí uno va y ve a tu hijo o a tu hija que está escribiendo con la mano derecha y tiene la oficina desordenada y a lo mejor te hizo ganar 10 millones de pesos y vos te enojaste porque estaba un día la oficina desordenada entonces no es la función de esa ella entonces es tener en claro descripciones de puestos qué se requiere para cada posición ver cuáles son las competencias que tienen nuestros miembros familiares y en función de eso tener un diálogo abierto para ver quién va a ocupar cada posición y después tener una evaluación de desempeño que es algo muy simple gracias no sé si respondí Alberto a tu pregunta sí, sí totalmente hay algunas preguntas hay algunas preguntas que han ido escribiendo que dice Claudio ¿cuál sería el primer paso a tomar para no caer en el caso de Jorge? bien el primer caso es sensibilizarse es despertar al dormido a ver por eso yo digo la crisis está fantástica porque en un momento fantástica porque en un momento uno se da cuenta y no puedo seguir de esta manera entonces Jorge se cree inmortal Jorge se cree que no le pasa nada y encima como en el entorno que nos movemos en Argentina el empresario que superó el 89 el 2001 el coronavirus se siente inmortal claramente pero en esto hay que tener ser conscientes de que tenemos la presión anterior alta es lo que le pasa a todas las empresas familiares tiene la presión anterior alta para Alberto que es médico va uno y te dice le medí la atención tiene 180 y le decís pará tenés que salir a correr bajá el estrés y el tipo te dice pero si yo me siento bárbaro ¿qué pasa? y vos sabes que si el tipo no se cuida si el tipo no sale a correr en algún momento le va a dar y no la va a poder contar la empresa familiar es así tenemos la presión anterior alta hay que tomar las cartas en el asunto entonces el primer paso es ser consciente y después entrar a trabajar en la organización que va desde lo más simple a lo más complejo como esto que decíamos con Alberto descripciones de puestos pero después definir bueno va a entrar mi hijo ¿cuánto le tengo que pagar? le pago porque necesita ganar 100 mil pesos o porque necesita irse de vacación o le pago realmente por lo que vale entonces primer paso para no caer en lo de Jorge sensibilícense y dense cuenta que hay que empezarlo a trabajar y a partir de allí definir hacia dónde queremos ir cuál es esa visión y que sea una visión compartida una pregunta más ¿puedo? sí, sí por supuesto desde el punto de vista económico ¿qué es lo aconsejable cuando entran los jóvenes? ¿qué participación en porcentaje es lo que recomendar y si tiene que ser gradualmente en años o en X tiempo que igual en la participación que uno tiene? bien, acá hay dos cosas que siempre se suelen confundir yo te voy a preguntar si vos contrataras a alguien que no es tu hijo ¿cuánto le pagas? buena pregunta lo mejor lo que más se acerque a tenerlo conforme ok pero si es contratado un administrativo que él está conforme con 150 mil pesos y en el mercado sabe que en la clínica del lado le pagan 40 mil ¿le va a pagar 150 mil para mantenerlo conforme? no no bien, ese es el error que muchas veces caen los padres con los hijos porque los hijos quieren que estén bien fantástico pero ahora le haces creer un sueño por ahí que entra para que esté conforme para que se pueda ir a la vacación que le pagaste de esquí para que se pueda ir al Caribe pero si él sale al mercado se va a pegar contra una pared porque no va a ganar nunca esa plata entonces básicamente cuando uno define la descripción del puesto dice che por el puesto vale 40 mil pesos ahora yo como papá a vos te voy a regalar 60 mil pesos ¿por qué? empresa familiar caso real el padre a fin de año le daba no sé qué cantidad de dólares a todos entonces todos fascinados y uno de los hijos me dijo es sumamente injusto yo soy el único que si lo banca mi viejo y resulta que ni un solo reconocimiento ni de mi hermano ni de mi papá es súper generoso sí entonces hay que tener muy en claro sos empleado de la empresa familiar como hijo si querés te regalo la vida porque te adoro pero como empleado ganás 30 mil pesos y estas son tus posiciones muchas gracias y después si querés empiecen a y después la última si querés que empiecen a pensar como socios es hacerlo ver cuánto gana el negocio y eventualmente decir bueno ustedes el día de mañana van a ser socios el 5% de lo que gane la clínica lo vamos a repartir en parte igual entre ustedes entonces ellos van a entrar a leer un balance y los van a estar formando como socios diferencia en lo que es el sueldo el sueldo lo que es ser hijo y lo que es ser propietario es uno de los principales errores que se cae en las empresas familias y en las pymes también muchas gracias muy bueno muy bueno hay una pregunta de Noelia que dice ¿cómo entender la importancia de los procesos de recursos humanos en las empresas familias? críticos recursos humanos tienen para hacerse dulce de leche las empresas familiares lamentablemente las empresas familias y las pymes no valoran a los recursos humanos como deberían yo tengo la suerte de dar clases en la facultad porque vengo de la nacional y le quiero devolver lo que he recibido en forma gratuita y una vez que entiendo y le digo a los chicos chicos descripciones de puestos evaluaciones de desempeño clima laboral más allá de una herramienta es fundamental para la armonía de la empresa la cantidad de líos y la cantidad por no decir otra palabra que se arman por no tener en claro esas cosas es fundamental entonces no es solamente la herramienta porque muchas veces los profesionales nos enamoramos de la herramienta es algo que soluciona problemas irreales y ahí es donde para la seguramente Noelia es de recursos humanos tenemos que sensibilizar a los empresarios no le vendemos al empresario la descripción del puesto al empresario le vendemos la satisfacción le resolvemos un problema es evitar las inacabables negociaciones de sueldo con los empleados las inacabables disconformidad de mi hijo que quiere ganar más y que no le alcanza precisamente porque no utilizan esta herramienta así que recursos humanos críticos para la empresa familiar y la pyme crítico ¿Alguna otra pregunta? Bueno realmente impecable Claudio te agradezco mucho me disculpo con vos en particular por los problemas técnicos y con la gente también que ha participado así que pero como dice de todo se aprende también me llevo un aprendizaje no técnico como le decía así que esperamos esperamos poder seguir contando con vos para para alguna de las otras actividades que estamos organizando porque realmente creo que todos lo estamos llevando como decía alguien disparadores que son interesantes para después trabajarlo en nuestras empresas ¿no? Perfecto Alberto Mili bueno muchísimas gracias a ustedes por invitarme para mí es un privilegio verán que me encanta el tema y queda abierto a quien quiera hacer una consulta le puedo enviar bibliografía o enviar whatsapp con audio sin ningún tipo de compromiso estoy convencido que las pymes aportan mucho valor que las empresas familiares generan armonía y calidad de vida así que estamos comprometidos con eso en lo que pueda ayudar y que nos podamos ayudar bienvenido sea así que muchísimas gracias por el espacio no hay de qué si quiere escribir ahí como se contacta Claudio puede escribir por chat bueno allí le escribo para los que no se han dado a los que no se han dado a los que no se han dado planteado acá se generan disparadores que no sabemos en qué momento nos pueden ayudar o a quién puede ayudar así que y estas charlas quedan grabadas para que después si les parecieron interesantes las puedan compartir les va a llegar un mail en cuanto esté subida en la página de la fundación así puedan reverla si quieren verla de vuelta o si no compartirlas por ahí Alberto lo querés compartir con tus hijos borramos la parte de las preguntas del suelo y compartirlo en otra parte digamos bueno muchas gracias a todos nos vemos esperemos gracias muy bueno hasta luego muy bueno muchas gracias beso grande chao chao un abrazo para todos muy buenas tardes